mis bellas amigas y amigos vean hoy ando aquí en la tienda haciendo compras para mí porque ya ocupo cositas en casa y para ustedes así que vean vine a la sección de hombres y veo que tienen algunas camisetas de marca muy pero muy lindas como esta tome que está aquí con su pollito en 20 dólares vean azul marino con rojo preciosa combinación y claro su banderita de tome y verdad y tienen también estas que son camisetas así nada más regulares por 13 dólares me muevo esto para acá para poderles enseñar bien súper frescas náuticas de 13 dólares disculpen mi mano toda pasándoles por enfrente del vídeo y vean estas también acabaron de sacarlas ahorita del cuarto trasero son 10 estas son de 15 dólares tienen así el cuello un poquito diferentes y vean ya si les gusta que todos sepan que 30 mi puesto esta está perfecta está con el cinto que les enseñé el otro día verdad de 15 dólaritos imagínense tome por aquí tome por allá pero este dólares por esta chica y no hay en crisis citó ya les iba a decir el precio otra vez y está llegando mucho el rojo que estará pasando esta es una calvin de solamente 13 dólares y luego otra tome esta es en un anaranjado con su cuello en B por solamente 13 dólares también vamos a mirar un poco de carteritas porque parece parece como que les llegaron algunas vean aquí está esta 9 west en color hueso diría yo en un color beige muy pero muy bajito esta es de 14 dólares se dobla y tiene bastante espacio cierre atrás en una jet una tome que es ni que nada 17 dólares por esta también se dobla aquí súper 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 me encanta esta es que la pongo ahí al adentro está bonita a ver que encontramos aquí aquí miramos una guía de hombre y me sonido la diversión de andarle batiendo aquí todo negro con rojo estos están como por 15 dólares 13 dólares no le atiné esta vez 9 9 west déjenme ver mi carito que va a pasar a Lisboa you're welcome aquí está esta 9 west así también un color como dusty rose por 14 dólares se abre aquí o tiene para las identificaciones náuticas en azul esta se siente como aplasticada 15 dólares es lo que están pidiendo por ella también se abre de aquí qué bonita y vean nada más lléguenme, lléguenme mis amigas pásenme, compren esta es de 2 cierres por 20 dólares es una muñequerita yes creo que esta va para el carrito y creo que la tome también ok ya saben ya saben que aquí todos nos llevamos a la casa una tome de 20 dólares con sus líneas tototas vasitos vasitos para sus hijos para que no les hagan un cochinero en la carpeta por solamente 3 4 dólares otro vasito esta tome de 19 dólares así bella también pero ya no miraba muchas veces estas chásicas y mis amigas están súper están preciosas vean tienes un metalito aquí se abre así y vean como es de adentro como animal print por 12 dólares y luego tiene un cierre aquí en la parte trasera y vean no acabamos todavía espérense a dónde van aquí está esto como la ven Jessica Simpson se voló la verdad con este diseñito de esa cartulita ya saben que las mujeres tenemos que tener bastante espacio para todas las tarjetas de crédito cierre aquí y aquí tiene espacio para sus tarjetas pequeña no es una comparada a una de tamaño regular esta náutica es de solamente 10 dólares y seguimos con la batidera Betsy Johnson preciosa 10 dólares por esta 9 West como la que acabamos de mirar hace ratita que mire otra que es vean esta también se dobla aquí en la parte de en frente tiene bastante espacio para las tarjetas y tiene su cierre en la parte trasera por 18 dólares pero como que el asiento que está un poquito más pequeña que las carteras de tamaño regular vamos a medirla si vean como por un dedo la medimos con un dedo a ver uuuh estas están bellas ven que bonitas se desdobla aquí tengo que empezar a ofrecer ahorita porque yo sé que les van a gustar esta no me acuerden y quien me ha pedido carteras estos días miren 19 dólares así la tienen así y así no les gusta esta si no les gusta esta también pues aquí esta otra 20 dólares y si no les gusta esta pues aquí hay más mis amigas ven están llegando también estas se me hicieron preciosas el otro día que las mire no tiene el precio pero vean es DKNY tiene cierre aquí en la parte de en frente tiene sección para tarjetas aquí y acá y está pequeñita así que para cuando no quiere cargar uno con un carterón estas están perfectas vean uuuh vean esta esta de 17 dólares ay esperen que todo esto esté aquí mañana vean nada más preciosuras esta está diferente verdad me encantó algo me llamó la atención de ella creo que me la llevé Calvin super negra esta es de 15 dólares así vean en ropa de mujer están llegando suéteres mis amigas nuevamente de la marca Tommy por 25 dólares veo que los tienen en diferentes tamaños creo que no han enviado todo lo que les quedaba en las bodegas para el frío y de repente nos sorprenden con algunas cositas más con su cierre en el frente vean suétercitos de la marca TKNY por 25 dólares super chillante el color a ver estas blusitas no es como un suétercito cuando al tienta uno la tela se siente tipo suéter por 25 dólares estos son de la marca 89 Madison super ligerito como pueden ver por 19 dólares una blusita de 16 dólares vean regresé a buscar blusitas del video de ayer y encontré que tienen más de Michael Kors 20 dólares este es en extra chico vean también tienen así en todos los tamaños Michael Kors 20 dólares tiene doradito en la parte de enfrente bellezas de blusas verdad todas estas ya se las enseñe ayer cada día mis amigas que regresa uno algo nuevo encuentra que hay una Calvin crop top en tamaño extra grande más blusitas y veo como que llegó a como que llegaron más bolsas así que vamos a mirar las bolsas esta ya se las enseñe es la CK llegaron en blanco de 20 dólares tiene como una cadenita está bonita algo diferente aquí miro algo con cerezas es una blusita así nada más regular de 9 dólares me encantan las cerezas a mí vamos a ver qué trajeron de bolsitas nuevas aquí miro unas súper fosforescentes vean nada más qué colores hay 20 dólares por esta tiene un cierre hacia la orilla tiene para su celular ahí y es piel vegana está llegando lo que está súper fosforescente van a ver ahorita otra que les voy a enseñar 10 dólares por esta también piel vegana con su cadenita vean aquí nada más se me hizo bonita para mi niña todo lo que quiero comprar a mi niña 10 dólares por esta wow qué color la verdad y tiene su cadenita para hacerse crossbody muy bonitas muy pero muy preciosas vean aquí esta otra rebajada de las rebajas de esta semana a 15 dólares solamente y aquí hay muchas de animal print me doy cuenta que está llegando bastante estas tienen cadenitas así piel vegana también por solamente 9 dólares tienen dos de ellas y luego esta también está rebajada por solamente 9 dólares igual piel vegana mis amigas 9 West 9 West tiene mucha bolsita preciosa vean esta doble cierre de 22 dolaritos tiene su correa para hacerse crossbody esa no se las enseño porque ya se las enseñe vean la chiquita de Nenelle Lepore esta y luego vean solamente les enseño esa para que vean esta vean qué pequeñita es tan chiquitita de 18 dólares es como la hijita de aquella o son hermanas muy bellas las bolsitas aquí están las bebés siguen llegando super brillositas con su cadenita así de solamente 22 dólares todas estas son las ellas la misma cosa de 17 dólares y vean aquí en la parte trasera veo una un poquito diferente de la marca Guías tiene cafecito y luego tiene su color guindo como por 33 dólares la saco de 42 dólares ok pensé que era 32 pero es 42 ay mayita debiste haber salido vean preciosa con cierre en el centro esta esta bella pero sé que va a ser piel vegana o no es marca la terra solamente así tiene cierre en el centro y el precio es de 25 dólares animal print o piel de víbora oh están rebajadas mis amigas estas son Steve Madden vean vean nada más que que no puede ser 10 dólares solamente se salen nos salimos todas vean nada más 10 dólares original estaban en 38 mis amigas vean tumbaron 30 dólares y esta también wow y estas son de las que traen dentro es muy pero muy buena marca esta ay claro como si no supieran que Steve Madden es buena marca verdad trae su pouch dentro pero mis amigas esto es de no creerse me quedo con la boca abierta ok ok vamos a mirar otras cuantas cositas y nos vamos porque como pueden ver ya llevo el carro hasta el tope ya no me cabe más bueno aquí está esta adidas súper pequeñita de 17 dólares vean las adidas también estas son cangureritas de 12 dólares súper súper baratas mis amigas se pueden llevar unas 80 cangureritas súper baratas esta mochilita igual que la la que acabamos de ver ahorita aquí mira lo que me gustó es una fila se siente como esponjita de 11 dólares y luego aquí está esta adidas de 12 dólares vean una bolsita estas están saliendo mucho bolsitas como deportivas pero no tiene precio así que creo que esta sí tiene precio que no parte de abajo esta es de 13 dólares ya tumbamos una ya ven que nosotras todo el tiempo tumbamos cosas esta es de 17 dólares y es de Highland Tactical creo que es buena marca vean se siente que está bien pero bien hecha yo no conozco la marca pero se sienten buenísimas mis amigas aquí está esta otra es una adidas un poquito diferente de 15 dólares vean qué bonita está un poquito diferente a lo que estamos acostumbradas a ver en cangureritas esta es de 13 dólares adidas pequeñita y más adidas muchas muchas adidas y aquí en este lado tenemos todo lo que es de niñita vean esta de 12 dólares es una Anklein súper pequeñita tiene espacio para tarjetas en la parte trasera y todas las bolsitas para niñitas 11 dólares por esta muchas muchas hasta una de perritos tienen aquí por solamente ah no es un unicornio por solamente 8 dólares solo que si un perrito con piquito en el frente a ver aquí está esta náutica también está rebajada de 22 dólares a solamente 18 vean tiene su correa un poquito diferente andamos en busca de lo que llegó nuevo ya ven que a nosotros nos gusta ver lo nuevo que acaban de sacar 30 dólares por esta pequeñez de la marca Yes vean se va llenando se va llenando y luego se escase otra vez porque nos llevamos todo a 30 dólares por esta Aldo tiene su cadenita aquí que son estas de 17 dólares así nada más creo que no tiene no es marca reconocida oh esta también está bonita vean de la marca Yes de 30 dólares tiene un cierre aquí enfrente un cierre en la parte trasera esta está bonita esta me gusta me gusta hasta para mí vamos a ver si podemos abrirlo y ver cómo es de la parte de adentro ok nada más que tenganme paciencia que traigo solamente una mano desocupada vean así es de adentro y parece que tiene espacio aquí para tarjetas aquí puedo verle mmm está muy bonita 30 dólares mis amigas nos la llevamos y aquí de este lado tienen otra de la misma marca que acabamos de mirar la verdecita 17 dólares vean la correa se puede brincar ya sea para allá o para este lado como ven vámonos mis amigas que tengo que regresar a casita hacer de comer ya ven que le tenemos que andar haciendo a la mamá aparte de que andamos acá trabajando todavía llegamos y le hacemos a las mamás aquí hay unas team madden vean de 33 dólares y torre bajada estaba en 43 original siempre una linda experiencia diversión andar aquí en la raz con ustedes las miro que el eterno me las bendiga besitos a todas adiós 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 adiós